Pymes, Perú Bueno, esta ha sido una reunión bastante importante Nosotros inicialmente habíamos citado una sesión descentralizada Pero solamente han asistido algunos congresistas Por lo tanto no hemos hecho el coro No obstante se ha llevado a cabo una sesión informativa Y han participado todos los congresistas Al mismo tiempo han participado las autoridades locales y distritales Que se encontraban presentes Al igual que el presidente de la Federación Minera El señor Luis Tozuka Y además ha estado presente su asesor Y el vicepresidente Entre otras personalidades de acá de la región Madre de Dios Creo que esta reunión ha sido bastante positiva Porque nos permite tomar y recibir Una serie de inquietudes de parte de la población Con la mayor tranquilidad Con la mayor amabilidad Con el mayor respeto Esto tendrá que ser en su momento analizado Toda vez que a la fecha ya existe un proyecto de ley Presentado por el congresista Ángel Neira Que pretende modificar el decreto legislativo 1100 En ese contexto ya la comisión oportunamente está solicitando opiniones a los distintos sectores Para que estas opiniones puedan ser también recibidas en la comisión Y permitan ilustrar el debate El debate y para poder tomar una sabia decisión En torno a la propuesta presentada Ahora presidente En realidad va más allá de lo que nos imaginábamos Cuando empezamos a escuchar a los dirigentes Porque por un lado Es verdad que hay depredación Hay algún nivel de contaminación Hay algún nivel de descoordinación entre las autoridades en la región Hay voluntad política en todo caso por el lado del parlamento Y las normas que son presentadas por cualquiera de los congresistas Pasan a la comisión Y la comisión en su momento emite el dictamen Puede ser favorable o desfavorable Y se discute Eso no quiere decir que el congreso tenga una u otra tendencia El congreso es un órgano totalmente independiente Y definitivamente la vocación que tiene Es discutir, conversar, parlamentar, conciliar Hacer de un ente mediador entre el ejecutivo y el pueblo Y por otro lado trabajar para que exista un permanente diálogo con la población Esto no quiere decir que el congreso Digamos, pueda tener un trabajo de imposición O aprobar de frente leyes Sin previamente haber sido analizadas o discutidas Sí, yo creo que esta reunión ha sido bastante exitosa Aprovechosa, productiva En la medida que nos permite contactarnos Y relacionarnos de manera directa con la población Bueno, el presidente de la comisión de energía y minas El congresista El congresista Teófilo Gamarra Del partido de gobierno Ha señalado la voluntad de evaluar En principio el congresista Ángel Neira Ha presentado un proyecto de ley Para la modificatoria de este artículo 5.1 Y otro, sin duda Por otro lado, creo que la presencia de los parlamentarios Y algunos de ellos visitando al lugar in situ Como el caso del congresista Víctor Grandes Y el caso del congresista Ángel Neira Va a facilitar A enriquecer Con rápidez La elaboración En todo caso De los ajustes que requiera este proyecto de ley Con la cual se facilita la formalización Y el desarrollo Dentro de la región de Madre de Dios Y seguramente para otras regiones Pero estamos hablando en este caso De Madre de Dios Por cuanto nos hemos remitido al lugar Y la población Mayoritariamente Trabaja Y vive de la economía De la extracción de oro En este sentido Esperemos No llegar a última hora Porque claro Hay reacciones Como el caso de la presidenta Vilma El caso de los alcaldes Del dirigente de la Pampa Del laberinto Quienes señalan sus preocupaciones Y que definitivamente no se ajusta A lo que dice El viceministro de Minas Al viceministro Guillermo Gino Pues repito Cuando él señala Y dice que la formalización se inicia Con la presentación De la declaración de compromiso En realidad Nos han explicado Que en Madre de Dios Lo han hecho Buena parte de los mineros Pero Que no cumplen No pueden lograr A ser formales Porque es una traba Este artículo Sobre todo Cuando señala pues Que el uso de las dragas Y otros artefactos similares En todos los cursos de agua Ríos Lagos Lagunas No es viable Espejos de agua Dice humedales Y aguajales Entiéndase Por artefactos similares A los siguientes Entonces Difícil pues Se van a formalizar La ley 1100 Indudablemente Publicado En este En este régimen Del gobierno Presidente Ollanta Humala No facilita La formalización Una ley Que se dio Al 18 De febrero Del año 2012 Esperemos Vamos a seguir Comentando En lo que va De los siguientes Programas Las reacciones Diversas En Madre de Dios Y de los congresistas Pymes Perú